Amigos de MocinéfiloCine3.com, estamos con Juan Carlos Barreto, protagonista de XY. ¿Qué tanto se parece Juan Carlos Barreto en la vida real a Artemio Miranda, un hombre que ya había estado picando piedra en telenovelas, en series, y de repente le llega este gran proyecto? ¿Crees que sea muy parecida a tu situación a la de Artemio? Pues, creo que coincidimos en que los dos somos hombres muy trabajadores. Yo coincido con los ideales de Artemio. Creo que, igual que Artemio, soy un hombre ético, trabajador, creo que soy un hombre honrado, creo que no me gustan las trampas. Deseo un mejor país, deseo ser mejor persona, tener una familia a quien proteger. Creo que en ese sentido coincido mucho con Artemio, que nos parecemos en eso. En otras cosas no, yo no soy un gran periodista multipremiado, yo soy solamente un humilde actor, pero sí coincido mucho en los ideales del personaje. Pues sí, un humilde actor, pero que llegó este proyecto. ¿Cómo te sentiste de repente después de tantos años de estar picando piedra y que te propusieron esta serie? ¿Cómo fue el proceso? Pues, como cualquier actor, primero me castearon, me llamaron para ver si me interesaba hacer una serie, yo me dieron una secuencia, yo llegué, la hice y después poco a poco me fui enterando de las dimensiones del proyecto. Sí había estado mucho tiempo picando piedra, pero muy contento además porque siempre he sido un hombre de teatro, siempre he estado en los escenarios teatrales, trabajando en la UNAM, en Bellas Artes, con productores independientes, en Ocesa. Pero bueno, Artemio Miranda es de esos personajes entrañables que pocas veces se le agradecen a uno en la vida, pero pues estoy muy agradecido justamente con la vida porque me haya regalado Artemio Miranda. Claro. ¿Cuál es el principal reto y la oportunidad que encontraste en realizar este papel en tu carrera? Saber exactamente qué es un periodista, porque la realidad de las cosas es que yo tenía contacto con los medios, de alguna manera, pues alguien que te entrevista y todo eso, pero saber sobre la ética periodística y el manejo de la verdad, eso fue lo más impresionante, lo más difícil para mí, saber bien a bien que era un periodista, en toda la extensión de la palabra. Y bueno, pues ahí entra mi trabajo como actor, de investigación, de leer, de buscar, de preguntar, de observar. Pero si me preguntas por un reto, pues principalmente es, ¿qué es ser un buen periodista? ¿Y qué podemos esperar de Artemio Miranda en esta tercera y última temporada? Pues de Artemio ahora lo vamos a ver vulnerable, ya no es el superhéroe, lo vamos a ver como un ser humano, como lo que es. Yo creo que nos les va a sorprender, pero finalmente creo que Artemio es un personaje que se va a quedar por muchos años y eso me llena de mucho la palabra. Gracias. Y de ti como actor, ¿qué esperamos? Porque ahora, bueno, de repente ya la gente ya te ubica perfectamente en esta serie y de repente ahora estás haciendo otros tipos de proyectos, ¿no? Sí, yo creo que cualquier oportunidad que se le dé a uno de ejercer el oficio, se debe agradecer y en cualquier parte se pueden hacer trabajos dignos. Ahora estoy escribiendo y eso es algo que quise hacer durante toda mi vida y bueno, hay por ahí un sitcom, una serie que vamos a hacer y esperemos que apenas estamos construyendo y espero que eso dé buenos frutos y les muestre otra parte de mí. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.